Ya se ha salido mucha caliente aquí, ahorita la pido y todo, les trae que volver a poner esvane. Un cuarto de hora más, porque se fría de volada. Toda la jeringuita que te dejes, es la mitad de la jeringa, su ración, o sea, toda, toda. Lo que yo te deje eso es, ahorita se lo voy a, sí, porque es importante, es el antibiótico, fíjate. Ese es el antibiótico que le va a curar. Qué caritas, se ven ricos. ¿Cuál te gusta más? La del gato. El perrito, ¿no? También. ¿Los dos? Mira gallito. Esta se la metes toda, 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 toda. Con frente. Con su cuenta. Es que es importante el antibiótico. La vitamina también, pero el antibiótico es el que lo va a curar. Aquí está en la bolsita, ¿eh? No lo dejo paradito porque se sale. Y si le das, aunque sea una jeringa o dos, pero separado, ¿no? Porque por el frío es que tiene, le puede dar hipotermia. Aquí está, mira. Pobrecito, gatito, yo qué quisiera. Ahí está. Supongo que la... Bueno, se supone que la espada debería de estar aquí, pero no está. Ahora, ¿dónde más la voy a poder encontrar? No, 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 no. Ya. Ahora sí, ¿verdad? Merendaste provisional, ahora sí, ¿verdad, cabrón? Yo creo que ahorita... Ay, me da el tofro, que chalabrielito. Yo de verlo me da, señor. Déjame poner mi papelito. ¿Qué es silvestre? Ya se fue a acostar, ¿verdad? En la cama de tu papá y déjalo con besito para... Como decía, se supone que la espada debe de estar por aquí. No está. Solo se le doy aquí. ¿Va para mí aparecer eso? ¿Va para mí aparecer eso? ¿Va para mí aparecer eso? A ver, voy a subir a ver si se sube el Tomás, para que se haga calor. A ver, Tomásito, ven. Ven para que se detene, se acueste con el vampiro y le desca. No. Acuérdense. Me dio gusto que ya se comió, este, como la mitad de lo que viste que dejó o hasta un poquito más fuerte. Ya, Gustavo, comete. ¡Nina! Tu y yo, tu postre. Sí, pero no vas a alcanzar, Nina. Escapó, te renovaron. ¡Ay!